... ... ... ... ¿Qué te ha parecido el partido? ¿Cómo ha hecho el encuentro? Un partido muy intenso, muy disputado Ellos han salido muy bien Nosotros teníamos que ir a hacer dos goles Hemos creído hasta el final y al final ha llegado ¿Dónde ha estado el valor del Móstoles? ¿Dónde ha estado el punto fuerte del Móstoles? Yo creo que en la unión del equipo En la constancia, en el trabajo Y en la fe, que hemos creído hasta el final y al final hemos obtenido frutos.